El tema de la seguridad pública en el municipio nos representa un tema sin duda más relevante. Reiteradamente, denunciamos que la Fuerza Única era una mentira, que no iba a traer ningún beneficio a los tapatíos y que nos iba a quitar estado de fuerza. Lo que sí no nos podemos permitir es seguir formando parte de este convenio y estar con policías en esta Fuerza Única que está al servicio nada más del gobierno priista, pero no de la ciudadanía, y ya lo denunció oportunamente la región. Presidente, por favor, presidente, regrese a los policías, porque estarían mejor dirigidos por Campa que por Nájera, estarían mejor en el Estado de Fuerza Municipal que en el Estado de Fuerza del Estado. Es un reclamo de la ciudadanía, de los propios elementos y del propio Secretario de Seguridad que nos faltan elementos y entre esos elementos que nos faltan están los que están en la Fuerza Única. Nosotros vamos a luchar, nuestra bancada va a luchar para que esos policías regresen. Haremos todo lo posible y sobre esta base, presidente, le decimos que es hora de ponernos en conjunto a tomar las decisiones que fijen la ruta para resolver y evitar una crisis mayor en esta materia en el municipio.